El modo Nancy Guerrero Hola, bienvenidos a otro programa de modo Nancy Guerrero el programa que tengo el placer de mostrarles a ustedes lo mejor de Miami y sus alrededores hoy tenemos mucho material y lo que le vamos a mostrar hoy saben que es los autos del lujo a usted no le pasa que cuando está en Miami se queda así, espectacular y en shock cuando ve esos autos del lujo increíbles, fascinantes bueno, en este informe se los vamos a mostrar un informe sobre ruedas mira y disfruta El modo Nancy Guerrero Cuando uno transita por las calles de Miami además de disfrutar de hermosas mansiones que ya hemos visto muchas en el programa podemos observar autos de lujo realmente impactantes de las mejores marcas del mundo es cierto que si hablamos de belleza automotriz en cada uno de los vecindarios de la ciudad lo que más predomina es la marca Ferrari con un modelo particular la Ferrari 458 Italia cabe destacar que la historia de la marca se remonta en 1929 cuando Enzo Ferrari fundaba su propia escudería de competición sin embargo, el primer coche de calle no llegó hasta 1947 una era que abría Ferrari al público para financiar sus periplos deportivos si hablamos de la Ferrari Italia podemos escuchar mientras caminamos por las calles de Miami ese poderoso motor de V8 de 570 caballos de fuerza el motor incorporó la inyección directa de combustible por primera vez en una Ferrari con configuración de motor central la aceleración de la Ferrari Italia oficialmente es de 0 a 100 km por hora equivale a 62 millas por hora en 3.4 segundos mientras que la velocidad máxima es 325 km impresionante también podemos ver otros modelos de Ferrari en la Ciudad del Sol como la California la Challenger y también el modelo Spyder si pasamos de cantidad que vemos en las calles de Miami a calidad de autos tenemos que hablar del auto más rápido del mundo que se puede ver en los barrios más exclusivos de Miami y en Pound Beach hablamos del Bugatti Chiron este modelo es de producción limitada con 500 unidades al mercado en el mundo y cada auto cuesta alrededor de 3 millones de dólares el Bugatti Chiron que se presentó en el 2019 en el Salón de Ginebra es el sucesor del Veyron y es considerado el auto más rápido del mundo ya que logra acelerar de 0 a 100 km en tan solo 2.4 segundos impresionante también tiene una aceleración máxima si no se limita de 500 km por hora con el motor más impactante del mundo 1.500 caballos de fuerza impresionante hay un evento muy interesante para los fanáticos de los motores en la Ciudad del Sol que tenemos que mencionar el Auto Show de Miami que es considerado uno de los eventos más importantes que existen y por esa razón reúne a miles de visitantes anualmente que tienen la suerte de que pueden probar estas bellezas automotrices y además conocer autos clásicos de gran nivel otro de los autos fascinantes es el Porsche que se le rinde honor en un rascacielo residencial en Sunny Isles Beach diseñado por Seeger Suárez Architect y con la marca Port Design con 60 pisos es uno de los edificios más altos de Sunny Isles Beach es único por su inclusión de un estacionamiento robotizado que tiene 284 espacios de estacionamiento para 132 unidades lo que permite a los propietarios estacionar dos o cuatro autos justo afuera de su unidad los conductores suben por el ascensor en sus automóviles y se colocan en su propio garage adyacente a su unidad ¿se imaginan? dejar su auto estacionado casi en su living es realmente increíble Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero asesor de inversores en Miami si está pensando en invertir en los Estados Unidos nosotros lo asesoramos en todo llámenos y bienvenido a los Estados Unidos Hola, soy la doctora Carla Ansaldi abogada de inmigración en Estados Unidos ir a hacer negocios, invertir o trabajar acá llámenos si está pensando en vivir, trabajar o invertir en Miami nuestros profesionales especialistas en inmigración bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto llame a nuestras oficinas en Miami 1-305-332-6755 Miami la ciudad del sol lo espera gracias por seguir acompañándome en el programa y quiero invitarlos ahora porque quiero seguir en contacto con ustedes gracias por los comentarios que voy recibiendo semana tras semana y me van diciendo ¿cuál es el segmento que más les ha gustado? esa es la idea y si se perdieron el programa en Telefe Internacional pueden seguirlo a través de Facebook o Instagram que ahí vamos a estar subiendo material extra ¿vale? ahora llegó el momento de presentarles un informe con un profesional que nos va a hablar de algo muy interesante unos consejos muy valiosos mira y disfruta y hoy en el programa en modo Nancy Guerrero vamos a hablar de un tema muy importante interesante con un especialista en la materia vamos a hablar de visas, de inmigración hay tantos inversionistas, empresarios inclusive profesionales que tienen intenciones en obtener su visa aquí en los Estados Unidos y hoy vamos a hablar con un especialista con la doctora Carla Ansaldi doctora Ansaldi gracias por estar en modo Nancy Guerrero gracias para hablar de este tema tan importante de inmigración hola Nancy muchísimas gracias por la oportunidad ¿por dónde debe empezar un empresario un profesional que quiere sacar su visa aquí en los Estados Unidos? ¿cuántos tipos de visas para inversionistas o la más importante o la más popular existen? Carla, por favor bueno, la visa una de las visas más accesibles es la visa E2 de inversión el cual para poder calificar esta visa el inversionista debe transferir debe invertir por lo menos unos 180 mil dólares en un emprendimiento comercial si bien la ley no habla de mínimos a invertir la ley habla de una inversión sustancial hoy por hoy las embajadas no están aprobando visas si la inversión está en torno a los 180 mil dólares aproximadamente pero para comenzar esa inversión ese camino para iniciar la visa la persona debe tener primeramente ¿qué? ¿tiene que armar una corporación? ¿tiene que abrir una cuenta bancaria? ¿por dónde empieza? vamos al punto número uno doctora sí lo primero que debe hacer es transferir el dinero a una cuenta personal para que quede bien en claro que ese dinero es del inversor ok luego, como dijiste deben generar una sociedad que es la que va a operar el negocio ya sea que empiecen un negocio de cero o que compren un fondo de comercio funcionando entonces transfieren el dinero a esa sociedad y es la sociedad la que va a comprar el negocio o alquilar un local y hacer todas las actividades necesarias para que ese negocio empiece a funcionar con éxito no les exige la ley estar viajando constantemente a Estados Unidos o vivir en Estados Unidos no hay ningún requisito de viaje si lo que tienen que hacer es mantener ese negocio funcionando ahora quisiera pasar a otra visa que también en lo que estuvimos hablando los otros días se ha vuelto muy no sé si popular pero tal vez necesaria en cuanto a la visa de actitudes extraordinarias y usted me estaba diciendo que también estaban pidiendo muchos profesionales de la salud venir acá independientemente de muchos artistas que tienen una trayectoria muy importante no solo en su país sino en varios países y eso lo puede llevar a una visa que es de actitudes extraordinarias quisiera que por favor le explicara a la audiencia los beneficios de esa visa de actitudes extraordinarias sí, es la visa O1 que le permite venir a la gente que se destacó en su campo lo que se dice que está en el top 10 de su campo en su país en las áreas de deportes ciencias arte educación negocios y hay una serie de requisitos hay un listado de distintos requisitos de los cuales hay que cumplir por lo menos tres porque el listado es general para todo tipo de posiciones y los ejemplos típicos son tener notas o entrevistas en diarios o revistas de importancia en el país tener premios haber trabajado para empresas reconocidas o haber hecho una contribución en su campo y sí, si bien fue una visa que típicamente se usó para los artistas y para deportistas también se está usando mucho para los profesionales médicos en el área de salud que están viniendo a hacer investigación o que hagan logros importantes en su carrera esa visa en Estados Unidos demora aproximadamente un mes o cuatro meses depende la tasa que paguen acá sí está el caso de la tasa de acelerar el proceso y luego esta visa una vez que está aprobada en Estados Unidos es que deben ir a la embajada a estamparla en el pasaporte ok y esta visa de actitudes extraordinarias también tiene requisitos para la persona que puede traer a su familia o es solamente para la persona que tiene esa actitud extraordinaria dan polvo a la redundancia sí, no esta visa también incluye a la familia al cónyuge e hijos hasta los 21 años con los mismos beneficios la única diferencia con respecto a la visa de dos es que el cónyuge que viene con la visa o tres no va a poder pedir un permiso de trabajo pero sí puede vivir legalmente en Estados Unidos doctora y cuál es la pregunta más común que le hace una persona que quiere venir aquí a radicarse en los Estados Unidos cuál es la pregunta que siempre es la más sonada en las personas que hacen consulta con usted bueno las preguntas que más hacen son un poco las que dijiste Nancy tiempos requisitos mínimos y cómo paso a la green card porque la gran mayoría viene con hijos y es una hay que programar es muy importante cuando se muda a un grupo familiar que tienen chicos ya poder de entrada diagramar cómo es que van a conseguir la residencia antes de que esos chicos cumplan 21 años y se queden fuera del grupo familiar porque si esa familia consigue la residencia antes de que los menores cumplan 21 años ahí ya los chicos mantienen la residencia no la pierden al cumplir 21 una persona que le dicen voy a comprarme dos departamentos eso se considera como una inversión para ir camino hacia una visa E2 no lamentablemente ya a partir de principios del año pasado las embajadas decidieron que eso constituía una inversión pasiva que no era una inversión en un emprendimiento comercial y no están aprobando visas E2 con inversión en propiedades las hacíamos mucho yo empecé a hacer inmigración desde el 2005 siempre hicimos visas E2 con inversión en propiedades ahora lamentablemente ya no salvo que hablemos de la compra de un edificio 20 unidades por lo menos Doctora ¿y qué pasa si una persona viene con su familia se instala acá se compra un departamento y dice uy qué lindo es esto tengo ganas de trabajar y se pone un negocio y se pone un negocio y empieza a trabajar pero sin haber sacado la visa la de inversionista la E2 ¿qué perjuicio va a tener porque no está en un estatus? ¿qué le pasa a esa persona? Lamentablemente una vez que la gente toma la decisión de quedarse sin estatus y no aplicar a ninguna visa ya no hay forma de poder encaminar ese proceso muchas veces me viene a ver gente que me dice bueno hace tres años que estoy en Estados Unidos pero ahora sí me quiero legalizar lamentablemente ya no hay nada que hacer salvo que se casen con Ciudadana Americana o sea que no es remontable porque ya cometió eso sería un delito el trabajar sin tener un estatus un estatus migratorio legal obvio ¿no? no es un delito penal pero sí es una infracción importante migratoria porque una vez que se quedaron sin estatus no les van a aprobar más visas no les van a aprobar green card no importa que demuestren que realmente califican y además a veces le genera un perjuicio muy grande a los chicos muchos vienen se quedan con los chicos sin estatus legal y luego los chicos cuando necesitan ir a la universidad ya no se pueden inscribir no pueden trabajar y muchas veces eso lo descubren los chicos cuando cumplen 18, 19 años claro o sea que como siempre y todo en la vida lo mejor es hacer bien las cosas de entrada indudablemente para no tener no tener el perjuicio o sea llegando a la conclusión que antes de hacer cualquier paso hay que consultar a un especialista en la materia como en su caso tiene que consultar a un abogado especializado para para antes de hacer cualquier paso eso es lo mejor que pueden hacer ¿verdad? doctora seguro una vez que tomen la decisión de invertir o de mudarse en Estados Unidos antes de empezar a mover todo tienen que consultar con un abogado porque me ha pasado de gente que ha invertido mucho dinero en proyectos en negocios exitosos pero que al momento de pedir la visa cuando reviso todo la inversión no fue hecha de la manera que las embajadas quieren que sea hecha entonces esa inversión que hicieron antes de consultar con un abogado no sirve para conseguir la visa de dos señores es tan importante primero asesorarse saber exactamente cuáles son los pasos a seguir y con un especialista con alguien que de verdad sepan la materia para que los asesoren bien porque es algo muy peligroso y pueden perjudicarlo no solamente a usted sino a toda su familia y a su bolsillo indudablemente doctora gracias nuevamente por todos los consejos que le ha dado la audiencia y bueno ya queda comprometida para una próxima entrevista para seguir hablando de este tema tan pero tan candente interesante que son el tema de las visas en los Estados Unidos gracias doctora Carla Insaldi gracias Nancy te gustaría tener tu bote en Miami navegar con tu familia y amigos Capitán Jack hace tu sueño realidad disfruta de las cálidas y transparentes aguas atardeceres soñados una experiencia fabulosa que te ofrece Capitán Jack renta tu barco desde la comodidad de tu hogar vuela a Miami y súbete a bordo de Capitán Jack vive una aventura inolvidable navegando en Miami con Capitán Jack haz tu reserva ya con Capitán Jack espero que estén disfrutando el programa tanto como yo lo disfruto cada semana porque la idea es llevarles a ustedes lo mejor lo más fascinante de Miami y de la Florida por eso ahora les vamos a mostrar un informe de una zona que es muy exclusiva donde hay unas mansiones increíbles donde están los mejores campos de polo y de golf del mundo y además las palmeras más altas de los Estados Unidos me refiero a Palm Beach imperdible mira y disfruta en modo Nancy a una hora al norte de Miami se encuentra un sofisticado paraíso en la costa del Atlántico de Florida Palm Beach kilómetros de playas vírgenes destacados complejos turísticos de lujo y agitadas calles rodeadas de boutiques exclusivas restaurantes bares y clubes nocturnos de moda todo esto acompañado por un clima agradable durante todo el año la historia de Palm Beach empieza por accidente cuando un navío español el Providencia naufragó en la costa sur de Florida en 1879 el navío transportaba una carga de cocos caribeños que acabaron siendo plantados en aquella estrecha franja de tierra entre el Atlántico y la Laguna Wolf este territorio entre dos aguas hoy punteado por alguna de las palmeras más altas de los Estados Unidos es en esencia el Palm Beach uno de los complejos turísticos más prestigiosos del mundo The Breaker Palm Beach se encuentra en la zona más exclusiva de Palm Beach junto a una larga playa privada su legendaria y esmerada la atención tiene más de 100 años el estilo de su arquitectura combina un ambiente clásico con servicios modernos y además de las lujosas habitaciones con vistas al mar el complejo cuenta con cuatro piscinas y un campo de golf a nivel internacional y ostenta nueve restaurantes destacados en Palm Beach se encuentra una espectacular mansión hotel mandada a construir por Henry Morrison Flavlo este lugar alberga hoy un museo al que se accede por una preciosa alameda en su interior el vestíbulo de mármol que imita los sacrios romanos nos encandilará con sus techos pintados por el artista italiano Benvenuti el primoroso salón de baile vio desfilar lo más granado de la sociedad en la primera planta se visitan los aposentos de los propietarios de un estilo rococó y enteramente revestidos de damasco de seda amarilla así como una decena de suites reservadas para prestigiosos invitados el club internacional de polo de Palm Beach un club de polo lujoso creado por profesionales de este deporte también es un lugar para quienes admiran la belleza del deporte y los caballos y no solo encontrarás los mejores campos de polo del mundo también puedes disfrutar de canchas de tenis bares restaurantes y spa de Palm Beach es también conocida como la capital del golf de Florida con más de 160 campos de golf en toda la región a tan solo 20 minutos del aeropuerto internacional Palm Beach se encuentra el complejo turístico y spa PGA Nacional con sus 5 impactantes campos de golf es ideal para los amantes de este deporte pero mientras quienes buscan relajarse en el spa pueden hacerlo en cualquiera de las 9 piscinas de agua termales al aire libre divino la avenida Wurfs es una de las zonas de compras de mayor elegancia del país y recientemente Usa Today la nombró como una de las 20 calles más representativas en Estados Unidos esta zona que se encuentra a paso del océano en Palm Beach ha recibido muchos visitantes por generaciones distribuidas en patios con fuentes de aguas cristalinas floridos jardines y paredes cubiertas de bugambilias se encuentran tiendas de las marcas más sofisticadas a las que puedes acceder caminando ya que muchas se encuentran en zonas peatonales cerca de la calle Cámenes City Place tiene aires de plaza europea con decenas de tiendas y boutiques de refinada elegancia un centro de artes escénicas 20 teatros y muchos restaurantes bares cafés al aire libre que lo convierten en un lugar perfecto para pasar un día o una noche inolvidable un trollebus gratuito recorre la distancia entre la calle Cámenes y City Place lo que facilita visitar ambos lugares en un día un poco más hacia el sur en la Dirt Right Beach la diversión ajá se vive en la avenida Atlantic ante el visitante se ofrece una gran variedad de bares restaurantes galerías de arte clubes nocturnos y salones de música en vivo Dirt Right Beach fue nombrada como la ciudad pequeña más divertida en Estados Unidos por USA Today es un lugar perfecto para un descanso acompañado de un café en alguna de las divertidas cafeterías o una cena bajo las estrellas y luego bailar hasta que sale el sol en uno de los muchos y populares bares y si decide venir a Palm Beach así por favor le pido no se olvide de visitar el centro comercial de Gardens en los jardines de Palm Beach para conocer las últimas tendencias de la moda déjese llevar por el placer de las compras en este centro de lujo con más de 160 tiendas de las marcas más respetadas del mundo de la moda como Burberry Gucci Hugo Boss y Salvatore Ferragno espero que hayas disfrutado estas imágenes en Palm Beach ahora continuamos con más en modo Nancy Guerrero y continuamos con más del programa ahora les vamos a presentar un segmento muy interesante para ustedes mira y disfruta hoy en el programa le haremos conocer un lugar de ensueño que está al norte de Coconut Grove el museo y los jardines de Vizcaya o más conocido como Vizcaya Museum and Gardens el palacio de tres pisos que alberga el museo está distribuido en 34 salas decoradas con cientos de reliquias de los siglos XV al XIX James Deering un importante empresario industrial era un hombre que tenía un sueño pero lo más importante con mucho dinero que lo ayudó a hacer realidad su sueño tras su jubilación el señor Deering decidió materializar su sueño comprando 72 hectáreas de terreno junto a la costa de Miami contrató a tres arquitectos para que realizaran su proyecto una mansión renacentista italiana que tuviera un aspecto antiguo como si fuera del siglo XVI la mansión estaría rodeada por enormes y preciosos jardines creando un paisaje asombroso el señor James Deering lo encargó y así se hizo la construcción comenzó en el año 1914 y se vio prácticamente terminada dos años después con la ayuda de más de mil trabajadores que por aquel entonces representaban el 10% de la población de Miami el museo y los jardines de Vizcaya fue abierta al público en 1953 como museo de arte del condado de Dade en 1994 fue designada Monumento Histórico Nacional con la acreditación de la Asociación Norteamericana de Museos si decide recorrer o explorar la inmensa mención y sus jardines se lo aseguro que se sentirá como un rey recorriendo las interminables estancias decoradas con esmero algunas de las más interesantes son el vestíbulo el papel pintado que aún se conserva en las paredes del vestíbulo fue coloreado a mano la sala de música es una preciosa sala en la que aparte de su decoración procedente de un palacio italiano les va a fascinar sus instrumentos la gran barcaza de piedra esta gran barcaza anclada en el tiempo transmite una gran melancolía por la bella Venecia los paseos de estatuas estatuas que permanecen sigilosas en los jardines cascadas grutas estanques o algunos lugares secretos si les gustaría visitar el museo y los jardines de Vizcaya su ubicación es 3251 South Miami Avenue y lo pueden hacer de miércoles a lunes de 9 y 30 a 16 y 30 horas en lo personal se los recomiendo es fascinante ahora continuamos con mucho más de un modo Nancy Guerrero Hola soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero asesor de inversores en Miami si está pensando en invertir en los Estados Unidos nosotros lo asesoramos en todo llámenos y bienvenido a los Estados Unidos Hola soy la doctora Carla Ansaldi abogada de inmigración en Estados Unidos quiere hacer negocios invertir o trabajar acá llámenos si está pensando en vivir trabajar o invertir en Miami nuestros profesionales especialistas en inmigración bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto llame a nuestras oficinas en Miami 1-305 3-3-2-6-7-5-5 Miami la ciudad del sol lo espera Llegamos al final de este programa del día de hoy pero podemos seguir conectados a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram y si te perdiste el programa por Telefe Internacional te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube que es Nancy Guerrero Oficial ahí vamos a estar subiendo también los capítulos y material extra yo soy Nancy Guerrero y te espero el próximo domingo a la misma hora por Telefe Internacional para mostrarte más pero mucho mucho más de esta fascinante ciudad que es Miami Dios los bendiga en modo Nancy Guerrero en modo Nancy Guerrero en modo Nancy Guerrero en modo Nancy Guerrero en modo Nancy Guerrero